Si Tecachi Cisnay en un futuro volverá con Yailin la más viral Yo la amo y la sigo amando Oyeron, yo la amo y la sigo amando Hey, que lo que mi gente Aquí de nuevo el Verro Music con otro contenido Mi gente, en esta ocasión les voy a hablar sobre Tecachi Cisnay Quien en el día de hoy tuvo una entrevista en Univision Tuvo una entrevista en Univision junto a Leniel Y ahí él aclara ciertas cosas sobre la tiradera O la canción que sacó en el día de ayer con Leniel titulada Respuesta Una canción dirigida directamente Hacia la canción de Yailin la más viral que sacó semanas atrás Titulada Perdí mi tiempo Aquí vamos a escuchar unos cortes sobre esa entrevista Y vamos a analizar sobre las palabras que dice Tecachi Cisnay en esta entrevista Y ustedes y al compás conmigo van a dejar ahí en los comentarios Que ustedes piensan de esto que van a escuchar en este momento Iniciamos Le preguntan a Tecachi Cisnay ¿Por qué tú haces una tiradera para Yailin? ¿Por qué tú le tiras? Él le va a responder lo siguiente Él dice Tecachi Cisnay aquí aclara Que él tenía esa canción escrita Cuando ella lanzó Perdi mi tiempo En respuesta de todo lo que Yailin la más viral dijo En esa tiradera Que fue directamente hacia Tecachi Cisnay Donde ella lo llama rata Y le dice que perdió su tiempo Bla, bla, bla Y que ella factura más que él Ya eso ustedes se lo saben Lo que estamos analizando es La respuesta que él está dando Concerniente a esa respuesta De Yailin la más viral O concerniente a eso que dijo Yailin Le están preguntando Que por qué la tiradera Tecachi Cisnay dice Que él está haciendo eso O hicieron eso en base A una respuesta De algo que le dijeron Obviamente sabiendo Que cada palabra Trae una respuesta Entonces Seguimos escuchando Yo siento Verdad Que yo no me quería Quedar callado Porque Yo nunca le tiré a ella Es más Él siente Que él no se podía Quedar callado Porque él nunca Le tiró a ella O sea Él nunca salió En las redes diciendo Que tú esto Que tú este lo otro Y fue ella Quien inició Ella fue La que tomó La iniciativa Cuando Inició Todo este Show mediático En las redes sociales Cuando Yo y ella Verdad Nos separamos Fue En puertas cerradas ¿Entienden? ¿Entendieron? Él dice Dice Tecachi Cisnay Cuando ella y yo Nos separamos Eso fue A puertas cerradas Nadie sabía eso Eso no se divulgó En ese momento La que salió Divulgando La que salió Diciendo Fue ella Entonces Me imagino Yo él pensando Yo soy una figura También Yo soy un artista Yo me debo Yo me debo A un respeto Y me debo A un público También Que Obedece A una respuesta Con todo esto Que está sucediendo Y aquí Él está explicando El por qué Hicieron la canción Muy educado Tecachi Cisnay Muy educado En ningún momento He visto Que la ha denigrado Y ha hablado mal De ella En ningún momento Más bien Ha exaltado De que Es una muchacha Talentosa Y él apuesta A ella De que ella Va a ser grande En el mañana El mismo Tecachi Cisnay Diciendo esto De Yailina Más viral Lo vimos nosotros Porque Yo no dije Tú no me viste En las redes Subiendo que Yo estoy soltero Estoy aquí Yo Entendieron Para poco Entendedor Poca palabra Estas palabras Porque Él dijo Claro Tú no me viste En las redes Diciendo Yo estoy soltero O que yo esto Que yo que lo otro Ustedes no vieron A Tecachi Cisnay En eso La que salió Con Eso La que tomó La iniciativa Fue ella Se dio a conocer En las redes sociales De que Ya No estaban juntos Porque ella Lo dijo Antes de empezar A entrar A los Estados Unidos El mismo día Que le otorgaron La visa Nuevamente Ella dijo De una vez Soy una mujer soltera Una mujer trabajadora Bla 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 Y de ahí para allá El morbo Y todas las cosas Y ya ustedes saben Ella Que le regalaron flores Ella fue Que hizo el show Mediático Realmente Y Tecachi Cisnay Tiene que obedecer A una respuesta En base a eso Entonces Vamos a ver Otro corte O mejor dicho Ustedes van a escuchar Otro corte Con respeto A esa entrevista Ustedes van a escuchar Lo que Tecachi Cisnay También aquí Eh Dice En base a eso Obedeciendo A Esas palabras Que Yaira Maviral Le dedicó En La canción Perdí mi tiempo Mucha gente No sabe Pero Yo puse O sempre Porque eso Algo de nosotros Esa es Lo que aparece Al final Del video Esa palabra Él dice Que eso es algo Que ellos Usaban Entonces Eh Él le dejó Ese mensaje A lo último Para que ella sepa Que no hay nada Personal No lo claro Pero ella lo usaba O que por eso No, no, no Siempre decíamos O sempre Que lindo Eh Para que ella sabe Tú estás enamorado Todavía Oye Le preguntan Le dicen Tú estás enamorado Todavía Y él Se ríe Señores Ahí ustedes Pueden deducir Vamos a seguir Escuchando A Tecachi Cisnay Pero mira Bueno Lo están metiendo Al medio A Cisnay Vamos a ver Lo que él dice Si está enamorado Todavía De Yailin La Más Viral O O si ya Ese amor se fue Vamos a ver Cuál es su respuesta Tecachi Cisnay Es un tipo Que habla siempre Con la verdad Vamos a escuchar Hasta se quitó Los lentes Y dijo Yo no lo escondo Ay mi madre ¿Qué es lo que va a decir Señores? Tecachi Está aquí Entre la espada Y la pared Vamos a escuchar No vamos a crear Chime No vamos a crear No, no, no Algo Yo no lo estoy escondiendo Eso es lo que a mí Me gusta de él Que el chamaquito Es sincero Ustedes ve como Él le dice a la gente Y de ahí No vamos a crear Chime Que eso es lo que A ustedes le gusta Pero yo no lo estoy Encondiendo Yo lo dije aquí Yo la amo Y la sigo amando Pero Oye Yo la amo Y la sigo amando Wow Cuando tú amas A una persona Ese amor Tienes que reconocer Que Si es bueno No, no, no Como yo le dije En la video reacción Ayer En la canción Señores Que él sigue amando Esa muchacha Y aquí Él lo está confirmando Más aún La persona Yo amándola La tengo que soltar Porque así fluye Escucharon Escucharon Él la ama Pero que él Aún amándola Él entiende Que tiene que soltarla Que haga su vida Ella va a fluir mejor Sin él Y él también Va a fluir mejor Sin ella Dando a entender Que No funciona La cosa Ellos estando juntos Realmente Y Nada Vamos a ver Si en el mañana Que sucede Como yo le dije En la video reacción La pueden ir A escuchar La reacción Sobre la canción Déjenme su comentario Que ustedes piensan Con respecto a esto Si Tecachi Cisnai En un futuro Volverá con Yailila más viral O Tecachi Cisnai Definitivamente Ya no volverá Con ella Déjenme su comentario Denle like al contenido Compártanlo Suscríbanse a mi canal Activen la campanita De notificaciones Para que así estén Al tanto De lo que yo publique Más adelante Recuerden que esto es El Berro Music Para todos ustedes Nos vimos en otra entrega ¿Qué? Papá Dios Me los bendiga Bye Boo